Bueno señores, ay yo no sé no, que donde está Danilo Medina, yo no sé, si ustedes saben díganmelo, porque yo no sé, yo si sé que llevaron hoy al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para conocerle medidas de coerción a 20, 20 ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Esos 20 incluyen a tres ex importantes ministros de la cercanía de Danilo Medina. Tres ex ministros que estaban pegaditos de Danilo Medina. O sea, que si le están llegando a lo de acerca, a los que están cerquitos de Danilo, es porque están buscando dar con Danilo Medina. Pero la medida de coerción que le iban a conocer a este grupo este viernes, digo, yo estoy perdido porque hoy es martes, este martes, fue aplazada para el domingo. La jueza Kenia Romero, coordinadora del Juzgado de Atención Permanente del Instituto Nacional, aplazó para el domingo el conocimiento de la medida de coerción a los implicados en el caso Calamar. La audiencia se conocerá el domingo a las nueve de la mañana. El Ministerio Público está presentando o representado por la Procuradora Junta, directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso. Además, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, Wilson Camacho, y la Procuradora de la Corte, coordinadora de litigación de la PECA, Mirna Ortiz. También participan los fiscales Miguel Cruzey, Miguel Collado, Rosa Isabel, Rosalba García, Melvin Romero, Arolín Lemos, Elvira Rodríguez, Marinel Brea, Héctor García y Andrés Mena. Entre los abogados de los imputados, hay grandes ligas, ahí está Carlos Olivares, Blas Minaya, Hirohito Reyes, Eduardo Núñez, Santiago Rodríguez, Emery Rodríguez, Luz Díaz, Laura Acosta, Luis Rivas, Norberto Rondón, Carlos Escalante, Wendy Lora, entre otros destacados abogados que están presente asistiendo a varios de los imputados. Al salir del tribunal, de la audiencia que debió celebrarse este martes, vamos a ver lo que dice Jenny Berenice Reynoso. Este es un proceso en el que el Ministerio Público ha estado por varios meses haciendo una profunda investigación acorde a los más altos estándares internacionales de investigaciones para red de criminalidad organizada porque este caso se trata de un entramado de criminalidad organizada, muy poco visto en la región y en ese sentido el Ministerio Público sin descansar, trabajando muchas veces jornadas de hasta 18 horas, de lunes a lunes, ha hecho de manera preliminar una imputación de cargos a los fines de solicitar medidas de coerción. Más que sustentado, más que acreditado, comprueba que pudieran ser calificadas de sobreabundantes para esta etapa del proceso en la que nos encontramos. ¿Continuarán los arrestamientos? ¿Los allanamientos? ¿Continuarán? ¿Continuarán los allanamientos? Es una investigación que está abierta. Ustedes saben que nosotros no damos mayores detalles. en esta etapa del proceso en la que nos está abierta. Hay más personas con la magistrada. El Ministerio Público no revela la estrategia de investigación de sus procesos. Lo que no se necesita, le podemos decir que es una investigación que es compleja, es una imputación que es importante que las personas, antes de evaluarlas, se tomen por lo menos la responsabilidad de leerlas, de ver los cargos que están en el proceso imputados en este cargo. Hay delitos graves, pero no es mi etapa para estar hablando de cuestiones que son propias de una etapa. La magistrada es posible. No hay forma de que no se ha declarado complejo este proceso, esta red que tocó el patrimonio público de una forma sin precedente en la historia del país. Hasta el momento es el caso de más complejidad, de cómo funcionaba, de cómo desde el Estado se coalicionaron distintos funcionarios para distraer fondos millonarios del patrimonio público. La persona que haya cometido delitos y que tenga pruebas, el código no excluye a nadie de ser imputado. ¿De cuántos millones estamos hablando? Bueno, ahí está. Dice Jenny Berenice que el código no excluye a nadie. Eso digo yo, que deben incluir a todos, a todos los que hayan cometido delitos. Y qué difícil es cuando se trata de esto, de delitos electorales. Qué difícil. Pero esperemos, esperemos a ver qué va a pasar en este caso. Reitero que fue pospuesta la audiencia del conocimiento de la medida de coerción para el próximo domingo a las 9 de la mañana. Seguimos con más. No se mueva, porque lo que viene es duro.